Cartaginés recuperó la confianza y se estableció en el cuarto puesto de la tabla. La última vez que esto sucedió fue en el invierno del 2014 y según expertos, esta ausencia en las instancias finales le podría pesar al equipo brumoso. Sí, tiene esa desventaja porque no lo hemos podido últimamente, pero viendo el deservolamiento del equipo en los últimos partidos, creo que Cartaginés tiene la motivación al tope, la afición está muy comprometida a pesar de que no los podemos acompañar. Faltan nueve puntos por disputar y ningún puesto está confirmado, pero un duelo entre Herediano y Alajuelense revivirá la final del último campeonato. Se toparían ellos en estas instancias finales y uno va a quedar fuera, va a quedar fuera, pero yo creo que el que mejor llegue mentalmente, el que mejor trabaje, yo creo que es el que va a sacar la serie adelante. Zapriza llega como líder, pero su técnico nunca ha sido campeón, elemento que puede jugar a favor de los blanquiazules. Sí, sí, es un técnico súper ganador, ya todos conocemos su currículo, y a eso le vamos a agregar que creo que los últimos ocho técnicos hay que el mejor rendimiento tiene en Cartago. Cartago es el que decimos no favorito, pero es un equipo que hay que tener mucho cuidado, muy peligroso, porque si entra a esas instancias sabemos el colmillo que tiene Hernán Mérforo. De momento las semifinales enfrentarían al Zapriza con Cartaginés y a la Liga con el Herediano, faltando tres fechas para que ellos ratifiquen sus respectivas posiciones. ¡Gracias!